El ministro del Interior, Víctor Torres, descartó implementar un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana, a pesar de la creciente ola de inseguridad ciudadana. Esto en el marco de la reunión anual del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, aduciendo que no le conviene al Perú ahuyentar a las economías internacionales.